1 a 14 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y qué está pasando en Cali y en Colombia. En 90 al día se lo contamos. La personería de Cali formuló pliegos de cargo al secretario de Educación José Dargo Inlenis y al subsecretario Mario Hernán Colorado por presuntas irregularidades en la contratación del PAE en Cali. Profesores y rectores de instituciones educativas fueron los que interpusieron la demanda. El presidente Gustavo Petro sancionó la ley Deje de Fregar que le prohíba a las entidades financieras y comerciales realizar llamadas en horarios no hábiles. Con esto las compañías solo podrán llamar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Inició en Yumbo el plan piloto del proyecto Wolvacha con la liberación de mosquitos que portan bacteria para combatir la transmisión del dengue en el departamento. A la fecha la Secretaría de Salud del Valle del Cauca ha confirmado cerca de 1.200 casos de la infección. Cali se prepara para el desabastecimiento de agua potable para la temporada seca. La represa de las salvaginas se está llenando totalmente para combatir la llegada del fenómeno del niño.